Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos al videito del día de hoy. Ya saben, yo aquí como siempre mostrándoles lo que tiran las tiendas en Estados Unidos. Y ya llegamos al primero. Vamos. Vamos a ver si... Uuuuh... Espera, se me voy a meter. Ahí está mi carneta. No sé qué tenga esto. Miren. Y qué bonito. Miren esto. Tienen unas panitas. Tienen unas panitas. Vamos a dejar las cositas ahí. Solo le voy a sacar la caja. Vean eso, qué bonito. Aquí también está un colorcito. Aquí hay un jabón, creo. Mmm. Qué rico. Qué rico huele. Un jaboncito. Aquí está una sombría. Miren esta, qué bonita. Y está bien. Una sombría. Aquí está esta otra cosita también. Voy a sacar este. Voy a sacar eso. Y... Bueno. Eso al ver suavir. Una bolsita. Quizás vamos a meter las cosas en la bolsita, ¿verdad? Bueno, llevamos la cajita. Eso era todo. Eso era todo. Venga. Pero... Y ya vamos a ir. Para empezar. Está bueno. Miren eso. Y ya nos fue bien. Y ya nos fue bien. Aquí hay dos cajas. Aquí hay dos cajas. Me voy a meter. Vamos a ver qué tiene en esta cajita. Vamos a ver si tienen algo bueno. Uh. Esa nomás. ¿Qué tengo esto? ¡Yiii! ¡Ay, no! Una blusita. Miren esto. Una blusita bonita. ¡Ay, no! Sí la cortaron. La cortaron. Está bien cortada. Aquí está esta cosita. Aquí está. ¿Ves? Esta sí está buena. Tiene la tapita. Bueno, para echar hisopo o cualquier cosita. Aquí traigo mi bolsa. ¡Aaah! ¡Chuy, chuy! Y... Esto pesa un poquito, pero aquí no tiene nada. Ok. Eso era todo lo que había en este caj. Viene el camión. No viene. Ay, qué pesada que venía aquí. Y esto. Vamos a ver. ¿Qué es algo? ¿Espera? ¿Espera que tiene algo? No, no tiene nada. Pero bueno. Encontramos una cosita en que sea. Eso no tiene nada. Vámonos entonces al siguiente. Miren. Nada tiene nada. Vámonos. Como que van a ver cosas aquí. Se ve como que van a ver cosas aquí. ¡Uh! ¡Hombre! Sí, esto creo que va a estar bueno. ¿Qué es esto? Es como una luz. Es como una luz. ¿Verdad? Es como una luz. Yo creo que a saber poco le hace falta. El poco le hace falta a mí. No sacamos algo. Creo que aquí hay otras cajitas. Allá abajo vemos una cajita. No sé qué por esa cajita. No sé qué por esa cajita. ¡Uh! Creo que van a ver cosas. Aquí está uno de estos. ¡Eh! Está junto con el ratoncito. No sé. No sé qué por esa cajita. Entonces así va a no ver cosas. Cuando ya empiezo a sacar aquí. Señala que sí va a no ver. Pero es que está aquí enllena. y no puedo sacar cosas ya se imaginarán ustedes porque no puedo sacar voy a sacar quizás una voy a sacar una pero no muchas es que esta acá yo no se que sea que sea esto no se, frío creo que esta ahí no se, estoy en una casa no se, estoy en una casa creo que esta buena esta pesa como no tiene ni idea no se si sacarla sin la caja creo que esta nueva creo que es una sombrilla esta buena no se, no se, no se, no se, no se, no se miren aquí esta un tapete este lo conecté al segundo tapete esta completamente nuevo aquí esta otro tapete Y por aquí creo. nos vamos a llevar esto para el carro y luego vamos a regresar por lo demás vamos a meter todo esto ahí este tapete está en un momento para el patio lo llevamos para el patio la otra vez nos encontramos luego de esto voy a doblar aquí los asientos para poder acomodar el otro para poder acomodar esta sombrilla al parecer está completamente nueva que chula ay 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 entonces nos vamos a llevar esto y esto ahora me voy a seguir buscando pero ya tengo estas cosas aquí vamos a meter esto aquí vamos a cerrar aquí que es esto ay no es que esto creo que ya se puso vuelta es una base pero no se de que sea no se de esta quebrado o no esto es así verdad yo creo que esto es así verdad miren esto está bien bonito o aquí estaba otro pero este ya no tiene estaba bien me voy a ir ahí me voy a meter me voy a meter esperen que tenemos que revisar bien aquí debajo aquí están cayendo las cosas voy a chequear este creo que de repente vienen rotos este creo que está bueno creo que está bueno tengo que ir para el agua o el andú este sí quizá ya está abierto porque este está afuera vean eso ay no terminé todo así que chulada de cosa creo que aquí van a ver cosas mamá creo que miren lo que está aquí wow que son son calabacitas creo que esta está quebrada no hay una quebrada pero hay dos buenas es que mi hija me anda grabando ahora miren esta cuál es la quebrada esta misma y de ahí hay dos buenas voy a sacar las dos cajitas ven si no más vean esto y es que aquí creo que van a ver más cositas me voy a tener que meter me voy a meter ok está bien difícil para meterse pero yo me limito sea como sea eso uy 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 miré esto uy está quebrado está quebrado esa cosa pero ¿qué será esto? uy no pero ya vamos a ir por el otro lado ya vamos a ir por el otro lado ese estaba quebrado pero voy a ver por aquí este otro está quebrado me voy a meter por el otro lado porque aquí ya no se puede buscar pero voy a ir a guardar esto miren que bonito venganse ok esa ya la vi por aquel lado esto que era oh mira un fuego bien precioso pero está bien quebrado ok tiraron un mueble pero lo desarmaron bien miren quebraron bien todas las patitas todo para meterlo pero es que yo siento como olor a velita olor a canela a canela es lo que siento no sé que será pero eso ya lo vi y tiene quebrado eso si fue eso lo que vi verdad si ok entonces no hay nada solo eso era pero que chula esta es una caja enorme como el de un aire con un solado que bonito vámonos miren lo que hay aquí hay muchas velitas estas ya se derritieron un poco pero me las voy a llevar por los contenedores mira me las voy a llevar por los contenedores hay un montón de velitas miren esta huele miren esta huele miren los contenedores están bien buenos aquí lo vamos a meter en esta cajita son de otoño esto ya no tienen así si si tienen pero es que es que hay otra caja no la quiero echar está llena de aceite no sé que tiene esta cajita o es aceite es que hay una cajita esa ma la puedo abrir o no la máquina y éste es aceite o o o Miren si hay aceite Aquí vamos a echar todo esto Miren cuanto es todo esto Cuidado está Ahí está Mira lo que está aquí Creo que tal vez uno se ha quebrado Pero quiero sacarlos así sin meterlos Mira están bien bonitos Cómo hacemos los agarros de ella Necesito que me vayan a sacarlos hasta No puedo Ahí sí viejo Ese creo que no está quebrado El otro sí Miren esto Qué bonito Hay uno blanco y uno negrito Está bien chulo Este no está quebrado Creo que todos los tiene buenos Qué bonito Ahí está otro Si quieres llévatelos de una sola vez Ese sí tiene quebrado como dos Pero allá lo arreglamos Me voy a meter es que hay otra cajita No sé qué tendrá Espérame Quiero ver esto A ver qué tiene Oh este era un espejo Pero este sí está bien Pero Pero aquello sí le podemos reemplazar Sí sé Qué será esto Tiene algo adentro Sí No tiene nada Ok No Solamente Ok Ok mis queridos amigos y amigas Les voy a mostrar todas las cosas que pudimos recolectar el día de hoy La verdad que estoy súper contenta Encontramos una sombría que la tengo ahí Ya se las estaré mostrando Pero antes les quiero mostrar estas bellezas Vengan acá Y las he acomodado por aquí Ya mi hijo trató de ayudarme a poner también esta sombría Pero no terminamos porque creo que le hace falta una pieza Vean nomás estas bellezas Y es que de estas eran los sets de tres Pero la naranjadita se quebró Vean esto Viene esta blanquita Aquí también está esta verdecita Igual de esta otra cajita Pues vienen aquí esta Miren la verde y la blanquita Bueno no es blanquita Es como un colorcito cremita Pero esta me la estaré dejando para mi decoración Cabal miren La naranjadita fue la que se estuvo quebrando Vean de las dos cajitas Ninguna de las dos Se salvó la naranjadita Pero tenemos estas Así que estas me las estarán viendo en la decoración Están bien preciosas Y les sigo mostrando Aquí hay otras cositas Miren las voy a poner por aquí para no estar agachadas Este es como un flotador Que este si estaba en la caja Había uno que ya estaba afuera Que ya se veía que estaba usado Así que ese si no me lo traje Pero este si estaba bueno Y esta esta sombrilla también Miren bien bonita Ya la estuve extendiendo allá Pero le hace falta la cosita aquí Como para detenerse Miren como un pin de esto Es lo que le hace falta Miren aquí en esta parte se le cayó Pero yo... Oh no! Como se hace? Será que se traba diferente o que? Ahí Creo que si verdad Si Solo le pucho para que salga para abajo Ah bueno espérame No No, no se No le he ahí Como que se le ha caído un pin verdad? Pero bueno la sombrilla está súper linda Vamos a ver si le podemos poner un alambrito de esos Pero está bien bonita Aquí también están estas dos panitas Miren dos panitas chiquititas con su tapa Está esto Este jaboncito que huele bien rico Aquí está miren Ay! Se antoja Se antoja darse un baño con ese jaboncito Y aquí creo que vienen como unos collarcitos Si no me equivoco son dos de ellos O es uno nomás Verdad? Está como enredadito Miren este collarcito Es como un estilo amaquita Ja! Vean eso Que hermoso Y está completamente bueno Nomás que se ha destrabado aquí Del agarradero Oh ahí está Ya está Listo! Miren eso Que hermoso Yo creo que me combina Con esta playera Ja! Ja! Me voy a andar bien combinada con playera Aquí está este Miren que viene junto con el ratoncito Y vienen las baterías también No lo he sacado de la caja Pero Está completamente nuevo Miren Este manual trae ahí Y O le hace falta algo Verdad? Ah! Siempre le hace falta Y cualquier bluetooth sirve con eso O que? A ver No? Ah! Ok! Entonces por eso lo tiraron Porque aquí le hace falta eso Pero bueno Podemos rescatar algo Ahí trae dos pares de baterías O tal vez viene ahí abajo Verdad? Pero Vamos a estarlo buscando Y Aquí les digo que ya mi hijo Estuvo tratando de ayudarme A armar esa sombrilla Pero le hace falta Una pieza de estas Miren Le hace falta una piecita Supuestamente Vienen cuatro de ellas Son para las cuatro esquinitas Miren Viene todo lo demás Menos una de estas Y yo la estuve buscando Seguí buscando Después que saqué estas cosas Pero no sé si quedaría Hasta el mero fondo O que Ya nos vamos a ir a dar Otra vueltecita Por ahí Para ver si la encontramos Porque si no Pues no la vamos a poder armar O yo no sé si tenemos Otra pieza de esta ¿Verdad Héctor? Pero Le vendría siendo falta algo Oh sí Aquí está ¿Verdad? Ya Solamente quedaría Para esta esquina Esta otra Pero Uno de estos Va a faltar Ya lo vamos a ir a buscar A ver si lo encontramos Y de ahí Pues aquí está la base También Y unos tornillos Que eso pues Cualquiera de los que tenemos ahí Le podemos colocar Y se la voy a extender Para que ustedes la vean Esto está hermoso Esto pesa bastante La voy a extender Para que ustedes la vean Vean esto Increíble Esto me ha dejado Con la boca abierta Ya teníamos tiempos De no encontrar Sombrías Miren nomás Que chulada de sombría Ve Y es de la D3 Está súper doble Gracias a Dios Pues no está dañada Ni nada Nomás les digo Que la tiraron Por la pieza esa Si no me equivoco La tiraron por la pieza esa Y si no Pues la vamos a ir a buscar Pero Vean esto Que hermosa No está quebrada No está rota Ni nada Está bien linda Y esta sí La vamos a estar dejando Creo Para este patio Porque está bien bonita Ay chay chay Estoy súper emocionada Ahora que hago La pongo por aquí A un ladito Para seguir mostrando La bajo verdad La voy a bajar Pero ya la vieron ustedes Que está completamente buena Así que esta Me la estarán viendo por aquí Que hermosura Vean nomás esto Y la voy a poner aquí En el suelo Que pasó Se volvió a extender O que pasó Ahí está A ver Esto está súper bonito Y aquí está esta cosita Miren Que nos va a servir Como para poner Hisopos O cualquier cosita Esta está Con la tapita También Y aquí vienen Las demás piezas De la sombrilla Yo creo que esta No sé Si solamente Son como para Protegerla ¿O será para echar la arena? No Ajá Yo creo que estas son como para arena ¿Verdad? Para el pesor Y a esta Para taparla Miren Para tapar la basecita Que ya quede bien bonita Así que solamente Una pieza No hace falta Pero de todas formas En cualquier otra base Yo tengo también Otra basecitas Ahí Para ver si la colocamos ¿Verdad? Y nos encontramos Este tapete También ¿Se acuerdan? Cuando me encontré este Y ahora salió este otro Miren Yo no sé Si será de la misma medida Será más grande Más chiquito Pero está completamente nuevo Y es que tiraron todo para el patio Vean eso Qué hermoso Le voy a llevar este tapete A mi mami yo creo Se lo voy a llevar Porque el patio de ella Como que es un poco resbaloso O ese es cuadradito Y este es más largo ¿Tú crees? Mira este Se lo voy a llevar Al patio de mi mami Se lo va a ver bien lindo Y es que está como resbaloso Y ya con eso Pues le va a proteger más Oh mira No, yo creo que son de la misma medida No más que a ese Ya como que se le estaba secando Un poquito la grama Necesita que le echemos abono Necesita un poquito de abono Miren eso Trae esta sequita Trae dos colores Está bonita ¿Verdad? Y en cambio la otra Pues es como Solo verdecito Wow Pero qué chula Si le voy a llevar este tapete A mi mami Para que se le vea Bien lindo Su terracita también Y aquí Nos salieron Otras cositas Miren Salió esto Pero Le hace falta La luz Y yo estaba intentando Ponerle este Pero este no más Queda allí Necesitamos uno Que vaya por dentro La otra vez parece Que me encontré tres Si este se alumbra Porque tiene las luces También Se vería bien bonito ¿Verdad? Así Pero como este Es de los que van colgados Ajá Tendría que llevar algo aquí Allá tenemos Tres lucecitas Que nos estuvimos encontrando La vez pasada Que son de estas mismas No más que más chiquitas ¿Verdad? Para que vaya por dentro Y la podamos usar Con este palito ¿Ves? Porque el palito Si está bueno Mira son de las que van colgadas Así Así que Lo vamos a hacer colocando Por aquí Encontré esto también Para una fotografía Que ya lo tengo aquí tirado Estuvimos ahí con mi hijo Tratando de armar eso Así que solamente Coloqué Esas cosas por ahí Tiene también Este otro tapete Que está bien lindo Les digo Todo para el patio Miren Nomás Está bien bonito Ya se me llenó De esta grama Miren eso Que bonito Para la entrada Está bien chulo ¿Verdad? Wow Está bien bonito Porque estos son de los que se pueden lavar también Mira de aquí abajo Está bien chulo Y que está grande Para la entrada Está hermoso también Y la otra cosa Es esto Miren Aquí están Estos dos cuadros Este trae uno Aquí quebrado Miren El vidrio de aquí Es el que le hace falta Y de ahí todos los demás Pues están buenos Y está este negrito también Que ahorita me estaba fijando Que en la esquina Que así está quebrada Pero tiene todos estos vidrios Si el marco no nos sirve Voy a rescatar todos estos vidrios Para estárselos poniendo A tantos cuadros Que encontramos Vean nomás Que hermosura Ok Esto ha sido todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado hasta el final Como siempre Ya saben Les mando un abrazo enorme Y nos estaremos viendo En un próximo video Chau Chau